Música Muy agradecidos de que el organismo Banderas Azules nos haya otorgado cuatro Banderas Azules para las playas de nuestro litoral. Creo recordar que es el tercer año consecutivo que esto ocurre, que nos conceden cuatro Banderas Azules y por lo tanto esto se debe a que el Ayuntamiento de Tías ha cumplido con los criterios que fija el organismo Banderas Azules. Nosotros en nuestras playas, en todas las playas de Puerto del Carmen, contamos con unos requisitos que reitero son fundamentales como es la vigilancia, socorristas, limpieza y calidad tanto de la arena como del agua. Esto para el Ayuntamiento supone un esfuerzo, un coste y por lo tanto que un municipio turístico como es este de Tías, como es Puerto del Carmen, uno de los destinos turísticos más importantes de Canarias, cuente con cuatro Banderas Azules, pues de alguna manera es un plus de calidad para una zona turística. El Ayuntamiento de Tías supone un esfuerzo importante el poder tener las playas con estas cuatro Banderas Azules cumpliendo con los criterios de calidad de sus aguas, accesibilidad, seguridad, sobre todo que quizás lo más importante y lo más valorado por parte de los turistas. Por parte del Ayuntamiento vamos a seguir obviamente pues invirtiendo en la mejora de las playas, una mejora constante, próximamente contaremos en Playa Grande concretamente con una inversión que ronda los 250.000 euros que va destinada básicamente a tanto acceso, sobre todo al tema de accesibilidad, para mejorar siempre pues esa asignatura tan importante como es el tener una playa para todos que es nuestra prioridad desde el Ayuntamiento de Tías. Y bueno, y esto continúa, como se suele decir, tenemos cuatro Banderas efectivamente, pero por parte del Ayuntamiento existe ese compromiso para una continua mejora. Estas Banderas Azules pues es el esfuerzo del Ayuntamiento de Tías, concretamente de la Consejería de Playa, un gran esfuerzo que hace cada año para conseguir tener estas cuatro Banderas. De cara al turismo es muy importante tener esta Banderas Azules, para ello significa que las aguas están limpias, que la playa es segura, y es muy importante tener una Banderas Azules en cada playa de nuestro municipio. Concretamente en Playa Posillos y en Playa Grande contamos con dos sillas anfibias en cada una de las playas. Decir que es un reclamo muy importante, cada vez son más los complejos a los activos que cuentan con este tipo de adaptaciones en sus instalaciones, y obviamente pues nuestro deseo de que esas vacaciones sean ideales para toda aquella persona que venga a destino por todo el Carmen. Gracias. 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 Gracias.